Hola, ya nos levantamos por acá, yo estoy preparándome unos hot cakes, ya preparé por aquí mi mezcla y por acá ya está uno cocinándose. Al fin voy a comer unos hot cakes después de años, aquí no venden. Aquí solamente encuentro harina de hot cakes en internet y solamente hay marca de Estados Unidos. Ya la he probado pero no me gusta, me gusta la de México. Listo, ya quedó el desayuno, por aquí están mis hot cakes, me salieron bonitos. Le voy a poner cajeta que también tiene mucho tiempo que no como y mi mamá me mandó esta vez que me mandaron cosas. Y por aquí le preparé un sándwich de huevo alí, entonces este es nuestro desayuno almuerzo porque ya son las 12 del día. Ya terminamos de comer y ahorita me voy a poner a hacer el plan de estudios de este semestre. Por aquí tengo el material y ya estoy checándolo. Ahorita estoy así como que, ¿qué onda? No entiendo nada. Estoy confundida porque me cambiaron el plan de estudios y los contenidos. No sé por qué lo cambiaron el plan de estudios, de repente dijeron vamos a usar este, ya no usen el otro. Estoy confundida y estresada porque no sé por qué lo cambiaron. Apenas me estaba adaptando al plan de estudios que estaba usando el semestre pasado y luego de repente lo cambian. Y me estresa un poco porque es como que agarrarle la onda otra vez, ver qué onda con los contenidos, ver cómo le voy a hacer. Voy a hacer esto y quiero terminar rápido porque quiero hacer más cosas. Quiero aprovechar el día para hacer más cosas hoy. Venimos a cenar y estamos cenando arroz. Este es un platillo de arroz con verduras, pollo y carne de puerco. Y el mío es lo mismo pero en este plato, o sea, este plato está caliente. Y por acá una sopita. Salimos un rato a pasear y quería venir a una de las puertas de la muralla de la ciudad. Porque aquí el año pasado, no, el año pasado, hace dos años tenían linternas. Y sí, aquí están las linternas. Atrás de mí está la puerta a la muralla de Xi'an. Vean, aquí están las linternas. Otra vez el Fénix. Y por allá, el dragón. Vean sus linternas, qué bonitas. Esta es la puerta sur de la muralla de Xi'an. Se ve súper padre. Ya, todos aquí tomándose fotos. Es que se ve bien padre. Creo que va a haber show y no sabíamos. Pero no sabemos qué show. De la una buena búsqueda. 論 keto. Por acá Julio J un obvio rato. Hhhhhhhhhh. El chino. Lo que yo me voy a comer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Venimos a comer hot pot. Gracias. Gracias. y el día de valentine, Lee necesita darme mi hermoso y entonces una caca demasiada gente y está por acá va a pedir una banderilla de queso aquí lo están preparando nosotros aún venimos a esta hora para que no hubiera tanta gente y no hay un buen de gente vean aquí está mi brocheta nada más que no puedo estar grabando y comiendo al mismo tiempo porque voy caminando y comiendo estamos pidiendo una bebida es un jugo ahí está él esperándolo pedimos un jugo de pitaya con naranja y ya nos comimos lo que compramos lo único malo de aquí es que no hay lugar en donde te puedas sentar tienes que estar parado o como la niña ya la vieron como está ahí sentada comiendo mis resultados de rayos x me checaron los pulmones los huesos y que todo está bien aquí seguimos en el hospital ya que nos desocupamos les cuento acabamos de salir del hospital y fui a hacerme un chequeo de rutina que nos piden hacer cada año en el kinder entonces hoy había muchísima gente como les mostré al principio del vídeo había muchísima gente y la mayoría eran maestras de kinder porque pues los kinders ya van a regresar a clases también había niños también a los niños se les hacen chequeos antes de regresar y pues ya hicimos la prueba del bicho ayer entonces pues ya eso es lo que nos están pidiendo me checaron la presión me checaron este un examen de infecciones vaginales me sacaron sangre y me checaron los pulmones así que dentro de dos días van a entregar los citados en el certificado médico ya se lo tengo que entregar en el kinder es un rollo porque había muchísima gente teníamos que hacer cola para todo cola para subir el elevador con la para entrar a cada chequeo llegamos a las 9 de la mañana y son las 11 y media así que ahorita vamos a comer porque no desayunamos venimos a este restaurante que está aquí cerquita del hospital aquí están mis fideos de arroz están ricos y por acá al iba a comer bien y es una hamburguesa de muerto creo que ni me veo estoy aquí afuera esté en el jardincito del condominio esperando al y ahí viene ahí viene el día fue dejar las cosas que compramos en el súper no se enfoca es que pasamos al centro comercial y fuimos a comprar algo al súper y dejamos las cosas aquí y ahorita vamos a ir a otro centro comercial vamos a ir a comer algo también y a checar las tiendas de allá porque quiero comprarme algo rojo para mañana mañana tenemos que llevar algo rojo o sea la ropa y no tengo vean qué bonito decoraron aquí ahorita vamos al súper que está aquí hoy es el festival de las linternas pero no ve a los niños con sus linternas luego salen a pasear con sus linternas otra vez vamos a la calle quiero enseñarles aquí unos niños con sus linternas a unas niñas vean estas son de papel también bonitas me está contando al y que las linternas de papel se tienen que quemar hoy los niños tienen que quemar porque dice que si no se queman que se convierten en un espíritu o algo así y ahorita vamos a salir aquí porque quiero tomarme unas fotos con unas linternas que haya nada más salimos a eso vean todos están con sus linternas ya salieron como que ya más tarde porque ahorita van a ser las 9 de la noche y afuera del condominio hay muchos niños con sus linternas cuando salimos hace rato casi no había como que apenas estaban este empezando a salir aquí es en donde me quiero tomar unas fotos con las linternas porque se ve bonito se ve bonito ya vamos de regreso vean esta niñita con su linterna y por allá están quemando cohetes bueno fuegos artificiales huele un buena a fuegos artificiales creo que prendieron otra vez ya vamos a la casa porque ya es tarde y mañana tenemos que madrugar dice el día que cuando eran niños salían con sus linternas en el festival a ver qué nos cuenta él vamos a la casa con mis amigos y comparamos con los linternas y comparamos con los linternas y luego, ¿qué? solo pasas con eso? el último paso es que necesitamos ponerla ¿por qué? ya estamos aquí preparando todo estas bolsas son regalos para los niños no sabemos que tienen adentro y por acá el letrero del 2022 acá unas linternas los letreros ya están llegando los niños y cada maestro de su salón les está dando este sobre rojos los están acomodando para que vean la danza del león que van a ver que van a ser no 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 no